No estamos en calla aunque sobra el dinero y me buscan los cueros y salgo a la actriz Ve yo sin flash y hago lo que quiero, lo cero primero, no importa esa bitch Baby lo siento, en mi cora no quedan sentimientos Como si me caigo de nuevo lo intento, te juro que no miento, estoy en mi momento Corriendo la atleta, reloj en la muñeca, prenda de verdad, nos corremos con feca Con un par de muñeca, me lleno de prada, me siento lilteca Reloj en la muñeca, prenda de verdad, nos corremos con feca Con un par de muñeca, me lleno de prada No es la picha, mami es la percha, ahora son hechas, llaman por fecha Crío Gacela que leo una secha, y a la bomba le cortamos la mecha Tengo un roll en la muñeca, ella me pasa una seca Y yo, con la libreta, creando la fuerza neta Patearon la puerta directo a la caja, yo estoy en mi pick y ustedes dejan rebaja Baja, baja, troca, deja, ventaja, lo pongo a limpiarme y salaja A mi nadie me rompa ni tumba, pasé la carrera en segunda Estoy con la canga y vienen todas juntas, no te confundas, ya llegó el rey de la junta Corriendo al atleta, reloj en la muñeca, prenda de verdad, nos corremos con feca Con un par de muñeca, me lleno de prada Me siento lilteca, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corremos con feca Con un par de muñeca, me lleno de prada Me lleno de prada, y en cada ocasión que me ven, llego y les cambio la cara Pero que quieren que haga, si me conocen por la para Y nadie me para, lo saben perfecto Tamos música, camino correcto A tu jaula conecto, siempre me llamo bajo los efectos Siempre la conecto y no hablo 4G Estoy corriendo a 200 como una MG Fue por ahora el money que ya la dejé Y una vez que subimos nunca más bajé Si subo no bajo y siempre hablo bajo Y más me caigo pa' que hablen los fa Se nota de lejos que vengo de abajo Si están tirados le damos trabajo Corriendo la atleta, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corremos con feca Con un par de muñeca, me lleno de prada Me siento lilteca, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corremos con feca Con un par de muñeca, me lleno de prada Me lleno de prada, me lleno de prada Me lleno de prada, me lleno de prada, me lleno de prada headline